¡Suscríbete! 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 Así que ustedes simplemente traten de leer y hacerla Sin más, empezamos con el vídeo Bueno, la primera misión es probablemente la que más los va a demorar si no han avanzado con ella Porque nos tienen que dar dos fragmentos de lo que sería Kutum Estos fragmentos nos los da siempre, pero tenemos que ir y pelear con el jefe Así que, bueno, lo que tenemos que hacer primero es conseguir los dos fragmentos Y lo que voy a hacer ahora es dejarles una pequeña mini guía que he hecho De cómo se mata Kutum de manera sencilla y cómo conseguimos este fragmento Así que espero que les guste, se los dejo a continuación y después regresamos Y vamos a ver dónde entregamos este fragmento de la criatura ancestral Vamos a ver un poco los patrones del jefe y ya está por salir Y bueno, las recomendaciones, como siempre Carguen esto, pociones de vida y de voluntad o la que usen Siempre lleven unas 100 de vida y unas 20 de voluntad Pueden usar las super instantáneas o estas que son grandes normales Creo que las dos sirven Y bueno, vamos a tratar de ver un poco los patrones de ataque, atentos Sobre todo a lo que sería... ¿Yo te he puesto a ocultar jugadores? Sí, bueno, igual no se ven Ahí está bien, es justo que quería esto Que podiéramos ver los ataques de la mejor manera Disculpen que se me apretó una cosa y me sacó lo que sería el pre-wakiri Miren cómo le va a dejar el día a Kutum, impresionante A ver si vamos a alcanzar a ver los ataques Ojalá, porque la idea era que se ocultaran los jugadores y así podían ver bien los ataques De momento de hacer ataques básicos que con ponerse en la parte trasera del jefe, digamos, como estamos haciendo No hay ningún problema O sea, normalmente no baja a esta velocidad Y ahora es uno de los primeros ataques Cuidado, cuando ven que hace como un círculo, es como una dona Lo que tenemos que hacer es ver hacia dónde está la dona, digamos, el centro del círculo Y salir hacia afuera del círculo, como he hecho yo Eso es importantísimo Porque siempre tienen que ir hacia afuera del círculo No hacia cualquier lado No es que tengan que alejarse del jefe ¿De acuerdo? O sea, no es que yo tengo que alejarme del jefe Sino que tengo que... Como vuelvo a decir, salir desde el centro Que es blanco, que se va chicando Hacia afuera Este otro de los ataques que hace, que es meterse debajo de la tierra Y básicamente cuando vean que hay un humo negro Tienen que alejarse, ¿ven? Y después normalmente sale Ahora ha salido más rápido de lo normal Normalmente hace un humo negro Y sale a atacar por el lado donde está el humo negro ¿Ven? Ahí se vuelve a esconder Como hace el suelo el humo negro ¿Ven? El humo negro nos va a indicar por dónde hay que salir Entonces simplemente hay que esquivarlo Ahí está, ¿ven? Yo me alejo porque va a salir justo por acá Bueno, lo bloqueé ahí Porque salió justo del lag de lo que estamos mostrando tan rápido Salió por cualquier lado Bueno, ahora va a salir ahí enfrente por el humo negro Y cuando sale, como hizo hace unos momentos Es peligroso ese ataque Siempre traten de bloquear Cuando sale que se queda hacia arriba Y marca un círculo rojo Porque los puede matar de un golpe Acá va a ser de nuevo el círculo, ¿ven? Nos vamos hacia afuera de la dona Como yo le digo Si queda justo en ese círculo chiquitito rojo Que queda al final Los mata seguros Y ahora ven Este ataque es peligroso Siempre bloquearlo si pueden O salirse de rango Bueno, está por morir Creo que ha sido bastante corto Que era la idea Poder ver algunos de los ataques básicos de Kutum Que aprendan los más letales Que son los de círculo rojo Básicamente Y no puedo ni agarrar el loot Bueno, en él no conseguimos gran cosa Porque como ya tanta gente Estuvo explicando En vez de golpear al jefe Nos da menos loot de lo habitual Así que, bueno Espero que les haya servido Que se animen a venir a este jefe Porque considerando estos ataques Muy sencillos que he nombrado Si los logran esquivar Es muy difícil morir Y suele dar muy buenas cosas Recuerden que da el arma Kutum Que es la que se suele utilizar Para gran parte del juego Digamos, del avance del juego Que es la que nos da Un daño especial para PB O para monstruos comunes Bueno, después de que Hayan visto el video Y hayan logrado conseguir Los dos fragmentos de Kutum Como hemos visto Lo que vamos a hacer Es Hablar acá con el Encargado Nodo Que está fuera De la cueva de Kutum Que se llama De Salam Hablamos con él Y le entregamos Lo que sería Esto de acá Dos fragmentos De la criatura ancestral Apretamos Y bueno Inmediatamente De hecho esto Vamos a completar La misión número uno Del libro De Bertali Número 12 Y nos da Uno de daño Que es bastante importante Porque este daño Es directo Como pueden ver Yo tenía 239 Y ahora tengo 240 En este lugar Es importante el daño directo Porque este es el que nos permite Tener los bonos Que vemos entre paréntesis Así que bueno Hemos completado La misión número uno Bueno Ahora vamos a realizar La misión número dos Del libro Y la siguiente Pero vamos a tener Que comprar varias cosas En este mismo punto Por eso no lo he dicho antes De que lo consigan Porque lo van a necesitar ahora Por un lado Tenemos que armar una brújula Para ello Vamos a tener que venir acá Como ya mostraron Otras oportunidades Escribir acá Comp Y acá compran Brújula Si no hay brújula Ponen preorder Y en algún momento Se les va a comprar Están muy caras ahora Por el evento Yo ya había comprado Justamente de esa manera Por preorder Y lo que tenemos que hacer Bueno es retirar Tres brújulas O tres componentes Sacar el orden automático Del inventario Y juntarlos en una línea Después lo apretamos En el más Y lo completamos Esto sería todo De la misión número 2 A ver Vamos a la segunda hoja Bien 12 de julio Completado entonces Estamina máxima Más 5 Bueno Para la misión Número 3 Correspondiente al 20 de julio Vamos a tener que hacer algo Relativamente sencillo Que sería Venir acá Al encargado del establo De basar granos de arena Vamos a la tienda Y compramos Una herramienta Para la carpa del desierto Que vale 10.000 de oro Compramos esta herramienta Y posteriormente Vamos a ir al lugar Donde cavamos En Lo que sería El capítulo 11 Si es que lo han visto Entonces entramos al desierto Y colocamos Esta herramienta Con clic derecho Demora un poco Como pueden ver De una barra Un poco de paciencia Perfecto Y ahí habríamos completado Como pueden observar La misión número 3 Que nos va a dar Uno de defensa Que también es un atributo Muy bueno No tanto como el de daño Pero bueno Uno de defensa Siempre Se agradece Y tendríamos la última Que vamos a ver enseguida Bueno Para esta misión La número 4 27 de julio Vamos a tener que hacer algo Que A algunos Les puede llegar a costar un poco Y es montar En un camello ¿Cómo podemos conseguir Un camello? Tenemos Dos formas La primera La primera es hablar acá Con el encargado Del establo De pasar ganos de arena Y aceptarle Una misión Que les va a salir Que les dice Tu mejor amigo En el desierto Hacen esa cadena de misiones Que es relativamente sencilla Van a ocupar solamente Un poquito de energía Y les va a regalar Este mismo hombre Un camello Para registrar La otra forma Para conseguir un camello Es con sellos de caballo Voy a mostrar Que creo que tengo En Heidel Acá A ver Si encontramos los sellos Tengo guardado Unos de hace un montón A ver Déjenme que los encuentre Acá Bueno Como pueden ver Nos dice Que Por ejemplo En el encargado De establo De Valencia O de región De Valencia Podemos cambiar Cinco de estos Por un registro De camello Así que esa sería La segunda forma De conseguir el camello Bueno Simplemente Lo que tenemos que hacer acá Bueno Para conseguir los sellos imperiales Por cierto Tienen que hacer Una entrega imperial Con un caballo Ese caballo Siempre va a tomar problemas Me parece Va a tener que venderlo En algún momento Estaba trolleando Y le puse ese nombre Bueno Un caballo Que sea de nivel 15 O superior Lo ideal es que sea De nivel 15 Le tenemos que dar click Por ejemplo Si quisiéramos a este caballo Le damos a Entrega imperial De acuerdo Que a entrega caballo imperial Tiene que ser nivel 15 Y nos dan un sello por tier O sea que Si entregara imperialmente Este caballo Voy a obtener 7 sellos Bueno El ideal hacerlo en nivel 15 Lo vuelvo a repetir Porque en nivel 30 Conviene cruzarlo Y no vale la pena Cruzarlo en nivel bajo Porque le va a salir Un caballo deficiente de hijo Así que Bueno Dicho esto Simplemente Después de que tengamos El camello Lo sacamos Lo montamos en el camello Y automáticamente Se nos completa La misión Así que Vamos contenido Libro 12 Misión 4 La última Y obtenemos Toda evasión Más 1 Para todos los personajes Que tengamos Y se nos habilita El libro Número 13 Así que Bueno Si les ha gustado Espero que les haya servido Un poco la explicación De paso de Kutum Voy a tratar de dejar la abreviada Quizás pues lo subo Junto a otro jefe Por ejemplo Puedo hacer Kutum Innover Lo subo con un video especial Bueno ya veo Díganme si quieren En algún momento Que haga guías de jefes O de alguna cosa en específico Y de paso Esto es como un prototipo Lo que he mostrado al principio De como se derrota Kutum Díganme su opinión Si les parece que lo he explicado bien O si me ha quedado algo Por explicar Así que Bueno Muchas gracias Por haberlo visto conmigo O hacerlo conmigo El tomo número 12 Y si les ha gustado Y no lo han hecho aún Los espero En el número 13 Mañana Hasta la próxima Se despide Juana Nos vemos Chau chau